Los derechos humanos comprometen el actuar de los estados, pero a su vez son un referente ético que inspira las conductas y formas de relacionarse entre las personas. Si una persona se ve vulnerada a sus derechos, toda la sociedad se afecta, resquebrajando principios democráticos y acuerdos básicos de convivencia. Les invitamos a la semana acerca de violencia de género y derechos humanos de las mujeres. Gracias por ver el video.